¿Qué es la red forestal? Red forestal es una plataforma creada por ingenieros forestales y desarrolladores de Colombia y los Estados Unidos que básicamente tiene la función de conectar a vendedores o productores forestales a nivel nacional legales con los compradores no solamente en ciudades de Colombia, sino en 20 países más. Titanes Caracol se presentó como una gran oportunidad de presentar el proyecto, de ratificar que el proyecto es un proyecto que está en pro del uso sostenible de los bosques. Nos presentamos el pitch y salimos nominados dentro de uno de los cinco proyectos en la categoría de tecnología e innovación. La invitación formal a todos nuestros amigos del SENA, aprendices, instructores y profesionales de todas las áreas esas que nos acompañen, que nos ayuden con su voto en la categoría de tecnología e innovación para el proyecto red forestal en Titanes Caracol.